Estoy tirando bomba a dos pesos Acá vi uno Acá escucho que camina Ahí le maté Acá hay otro ¿Dónde? Por acá está Muerto Muy buena, papá Vamos acá, mira Acá va Ahí está subiendo el vago Lo vi, lo vi, lo vi ¿Los focusseamos? Uno solo Dos Acá arriba A sobo No Le pegué un flechazo En la cabeza Ah, guau, guau Pero yo estoy con mi long Ahí viene Un dúo Bueno Vamos a darle Para que tenga Para que guarde Para que organice Salta de vuelta Puto Uuuh, headshot Bajé a uno Dos famas Azul tengo ¿Dónde estás? Acá afuera Vení Bien 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 5 De vida Me dejó Otra ¿Tenés gente, Stulito? Allá arriba Le pedí 50 No tengo más bala Lindo Ahí están peleando Un banana le llegó Ahí le maté por puto de la espalda Allá arriba de todo está la banana 25 la banana Y ahí está rematando al que le pegué ¿Mataste uno? Maté uno ahí Una bola Hay gente atrás nuestro ¿Dónde? Hay gente acá No Está re tocado acá Venga Recojo mi premio 28 Escucha, yo agarro el bot de borr Agarra Y vos te vas con la bola Para recargo Tirate Ahí está Un peterezo No, chau la bola Acá está Ahí abajo Le saqué un par Lo mataste ¿no? No, no, no Me cagó a tiro que distinto Lo maté Bien ¿Tiene cura? Uy, mirá lo que tenías también No, toma Es tuyo, te lo ganaste ¿Cuál tengo la morada? Vamos ¿Te sobró, Milly? Sí Tiramos una No Bueno A la concha de tu madre Este me quiere comprar La de la mano caliente Pero no se compra este, con el pase de batalla Si, pero me voy a comprar niveles Que se bada de la puta Es que no quiere perder El loco quería a gasta Quería... Av ata, Ricky Ford Vaya No tengo que matar con eso Arriba, 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 tienes uno Lo que me hizo por ahí arriba Escuche, escuché Arriba, arriba, uno, arriba, arriba, arriba a la derecha Para atrás de BX, simplemente Allá Tienes un launchpad, usalo Si patrón Agarra el heavy, agarra el heavy No No Vení putito, vení putito Vení, vení Con el heavy, con el heavy No, tuve a la izquierda No Launchpad, launchpad, launchpad No, no se vamos atrás Con coma No 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 Voy No Lló Ch можем Ahora ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Nooooo ¿No viste eso? No te la puedo creer, boludo ¿No lo viste? No, vieja, lo que pega Mira, ahí se va Se fueron putitos Estaban mirando ahí Dame tu loot, dame tu loot No tenía un pedo Se me hace allá arriba Eh, jugalo tranqui, quedan 12 Eh, ya estoy trolleando nomás Si sale, sale Yo nunca juego de verdad ¿Fue a serio? No, no existe eso para mi Uuuuuh No me vio Me entró putito Hola putito Uuuuuh Ay, justo ahora Me controles ahí Me va a querer matar Hacele el doble, o sea, pegarle con el sniper en la pared Y después a pegarle con el... Con la lanza Al revetín ese No, se escondeó Ahí voy a sacar la cabecita Y le voy a dar la cabecita Ahí tu cabecita Estuvimos regalados Uuuuuh Ahí está la banana Ahí, ahí Ah, no ¡Naaa! Ese lo tenía que reventar, blu Zulo Está como medio regalado Te podría poner una cajita No, no quiero Cubito No quiero Vuelta un cubito Dale 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 pegada de espalda, blu No Vea Vea como le llega el otro ahí ¡No! ¡Ah, puto! Dale, vuelta, vuelta ¡Tan ahí, están ahí! ¡Tan ahí, están ahí! ¡Tan ahí, están ahí! ¡Tan ahí, están ahí! ¡Tan ahí, dale, dale! ¡No! ¿Tenés launch pa' todavía? Sí Anda nomás ¡No, no! ¡Poma! Arreba, nevita ¡Aaaaa! ¡Aaaaa! ¿Por qué grita? Launce pa', launce pa' ¡Naaaaah! ¡Ja, launce pa' ¡Aaaaaaaa! ¡Noooo! ¡En coma boludo! ¡Loungepad! ¡Nooo! ¡Ahí te viene a tirolesa! ¡Anda con la tirolesa! ¡Está muerto, está muerto, está muerto! ¡En coma! ¡Noooo! ¡Por Dios! ¡Sato! ¡Aguanta! Lo que juega es uno, papá Yo vi Muy vieja, bro Menos mal que te dije Yo vi la trampa, boludo Yo sabía que estaba para hacer una troleada Yo vi la trampa, boludo